Vamos a hacer un repaso sobre las partes de la planta. Las plantas son organismos que elaboran su propio alimento. Por esta razón se afirma que su nutrición es autótrofa. Las plantas presentan las siguientes partes. Las flores son estructuras coloridas que participan en la reproducción. Las hojas ayudan a la planta a elaborar su alimento. Los frutos contienen las semillas que a futuro darán origen a una nueva planta. El tallo sostiene la planta, además permite transportar agua y alimentos. La raíz ayuda a la planta a mantenerse fija y a tomar del ambiente las sustancias que necesita. Estas plantas se llaman helechos. No poseen flores ni frutos. Se producen mediante unas estructuras muy diminutas llamadas esporas. Al igual que la que está abajo. Estas pequeñas plantas se conocen como mulgos. ¿Recuerdas que habíamos hablado de ellos en nuestra clase de ciencias? Las flores son los que se producen. Carecen de flores, frutos, tallos, raíces y hojas verdaderas. Se reproducen por espuras. Veamos el siguiente video La incógnita de los científicos en la antigua edad fue como se nutrian las plantas Entonces se creía que las plantas se alimentaban de partículas del suelo En el siglo XV, el mexicano flamenco Jean-Baptiste van Helmont fue el primero que intentó aclarar esta incógnita Plantó dos sauces en dos macetas y los regó durante cinco años Los sauces recibieron únicamente el agua de griego Durante este tiempo, la masa de cada uno de ellos aumentó más de 70 kilogramos Mientras que la tierra se mantuvo prácticamente con la misma masa desde el comienzo de la experiencia Van Helmont llegó a dos conclusiones importantes Las plantas no se alimentan de la tierra como se creía antiguamente Y necesitan agua para crecer Dedujo también que el agua se creaba por las raíces Más adelante En el siglo XVI, el químico inglés Joseph Priestley estudió lo que sucedió con los gases de la atmósfera Observó que un ratón encerrado en una campana de vidrio moría Ya que no podía respirar Pero si se le colocaba una planta dentro de la misma campana, sobrevivía Fue recién en el año 1941 Cuando un grupo de científicos de la Universidad de California en Estados Unidos Llegó a la conclusión de que el gas liberado por las plantas es el oxígeno Las plantas se nutren por medio de la fotosíntesis Este proceso se inicia cuando la clorofila, pigmento abundante en las hojas Capta la luz solar para luego ser transformada en energía química Con esta energía, más el agua y el dióxido de carbono absorbidos Elaboran los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse Por eso, las plantas reciben el nombre de organismos autótrofos Ahora repasemos cuáles son las funciones de las partes de la planta Veamos Las flores Son estructuras que tienen formas y colores muy variados Algunas son muy vistosas para atraer insectos y aves Las hojas Son estructuras aplanadas que intercambian sustancias con el ambiente y elaboran el alimento El tallo Transporta la savia bruta desde la raíz Hasta las hojas Y distribuye la savia elaborada por toda la planta Mira, que interesante, ¿verdad? La raíz Además de sujetar las plantas Absorbe el agua y las sales minerales que hay en el suelo El fruto Es la parte de la planta en la cual se encuentran las semillas No olvides los materiales que pedimos en la clase pasada Recuerda que vamos a trasplantar nuestro fríjol a la maceta con tierra Nos vemos en clase para ver cómo germinó nuestro fríjol